Buenas tardes, bienvenides a todes. Soy Adriana Carrión y junto con Catalina Artesi coordinamos este ciclo mensual que se denomina Mujeres en el Teatro y en el que nos acompañan las investigadoras Susana Bonifacio y Edith Soto. Nosotros somos un equipo de trabajo que forma parte del área de investigación de las Mujeres en las Artes del Espectáculo del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos sobracedoras del teatro argentino actual desde una mirada federal y nos proponemos visibilizar la tarea actual de nuestras artistas, es decir, actrices, dramaturgas, directoras, escenógrafas, iluminadoras y otras mujeres que se desempeñan en profesiones artístico-técnicas que en diferentes regiones de nuestro país llevan adelante sus producciones escénicas y que muchas veces no se difunden en esta capital federal. Hoy estaremos en nuestro segundo encuentro con Gladys Gómez, una artista polifacética del nordeste argentino. Les cedo la palabra a Catalina para que presente a nuestra invitada, Katy. Bueno, yo hice un resumen del currículum porque Gladys tiene una larga trayectoria en el teatro en todos los ámbitos de lo que es teatro argentino. Ella tiene distintos estudios artísticos, es profesora, directora de teatro, profesora de educación corporal, actriz, titiritera, dramaturga, se formó en el teatro universitario de la Universidad Nacional del Dolor de Este, el profesorado de arte dramático y dirección teatral del Centro de Estudios Dramáticos de Buenos Aires bajo la dirección de Ariel Bufano y Adelaela Mangani. Ha hecho perfeccionamientos con tres figuras nacionales e internacionales, cito algunas, Patricia Stoccoe, Roberto Cosa, Mauricio Cartún, Enrique Buenaventura de Colombia, Augusto Boal de Brasil, Marco Antonio de la Parra de Chile, entre otros. Es fundadora del Grupo 1 de Teatro y del Instituto de Teatro de Resistencia Chaco, de varios grupos, Teatrales del NEA y de la Fundación Cultural del Acuífero Guaraní. Ha hecho innumerables espectáculos, más de 120, protagonizó gran cantidad de personajes en obras teatrales, también en el cine. Ha escrito más de 40 obras para niños, niñas y personas. Muchas obras premiadas. Está comparado con el año 2014, que se lo dieron en el rubro Teatrista del Interior y es jurado en distintos actos. Desde el año 2000 al 2009, es representante provincial y regional del Instituto Nacional de Teatro, directora del Complejo Cultural Ido Miranda, directora de Lenguajes Artísticos de la provincia del Chaco, y actualmente es concesionaria de Argentores y delegada cultural. Como vemos, tenemos mucho para hablar. Una de las cosas que vimos cuando vimos tu currículum, nos llamó la atención y nos preguntamos cómo surgió tu interés por hacer teatro y por dedicarte al teatro. En realidad, yo creo que una se siente empujada o arrastrada en la vida por distintas circunstancias o distintas situaciones que le toca vivir y luego, cuando ya es más adulta, dice, ah, por eso yo hago teatro. Pero desde chiquita, muy chiquita, mi mamá me leía unos cuentos que salían en unas revistas y luego dice que yo, haciéndome la agrandada, hacía como que leía los cuentos y los decía de memoria, tomando la revista en mis manos, con tres o cuatro años. Y luego, ya un poquito más grande, mi abuela también me contaba y me cantaba canciones españolas, que yo copiaba e imitaba, ¿no? Entonces, lógico, cuando entré a la escuela, cuando empecé a ir ya al colegio donde me formé, las maestras veían que, bueno, que a mí me resultaba menos complicado que otros chicos hacerme un poco la payasa. Entonces, siempre era como la figurita repetida de los actos patrios, de todo lo que las maestras proponían, ¿no? Y así, sin darme cuenta, empecé a hacer teatro, es decir, hacía personajes, actuaba en obras que preparaban las maestras. Después, la secundaria, lo mismo, para el Día del Estudiante siempre fallaseaba un poco. Y cuando me di cuenta, estaba en quinto año, llegó una invitación del Teatro Universitario de la Universidad del Nordeste. Y bueno, me fui a ver qué era eso, me parecía que me iba a gustar eso. Rendí el examen de ingreso, ingresé, y bueno, y ahí no paró más mi vida, ¿no? Es decir, conocí el maravilloso mundo del teatro, me subí a un escenario, como decía mi maestro, y nunca más me bajé. Así estoy desde los 16 años, 17, haciendo teatro. Te quería preguntar que entre tu vasta currículum, que me hace acordar de aquella frase, se escuchaba hace muchos años, de una comercial que decía, has tenido un largo camino, muchacha. Sí. Mirando tu currículum, me acordé de eso, que no tiene nada que ver con esta actividad, pero realmente eso es lo que pensé. Y una de las cosas que llamó la atención, que hayas estado trabajando con títeres, y sobre todo que lo hayas hecho con Ariel Bufano y Aida Mangani, que son gente a la que yo admiro mucho, como casi toda la gente que ha tenido acceso a ellos. Entonces, quisieras saber cómo fue que te vinculaste con ellos y cómo trató la experiencia. Bueno, en el año 69, yo participé en el Festival Teatro para Niños de Necochea, con el elenco del Teatro Universitario, hacía dos años ya que estaba en ese elenco, y estudiando, ¿no es cierto? Y ganamos todos los premios en ese festival. Llamó muchísimo la atención que un elenco de Chaco, con una obra plus el Fantasmita, se llevara todos los premios, porque era costumbre, digamos, que ganaran el elenco de los lugares centrales, ¿no? Si Córdoba, Buenos Aires, ¿no? Y que este elenco de Chaco venga con una obra así, que fue realmente renovadora, dirigida por José Luis Andreone, fue una maravillosa experiencia. Y ahí tuve la suerte de sacar el premio, de ganarme el premio Revelación del Festival. Y eso me marcó porque a mí me dio como una especie de confirmación de que lo que yo venía haciendo, estudiando y trabajando en resistencia, en una provincia pequeña, alejada de los grandes centros culturales, estaba bien hecho. Me dio esa cosa, ah, bueno, estás por el buen camino. Y entonces quise perfeccionarme, aprender más, saber de otros espacios, o de otros lugares. Y un amigo, que también hacía teatro, ya estaba en Buenos Aires, cursando en la EMAD, en lo que era la EMAD, con Ariel Bufano en una de las materias. Entonces, Ariel le dice que está por armar una escuela de teatro, le comenta, y él nos cuenta a varios chaqueños, y ahí fuimos. Formamos el Centro de Estudios Dramáticos de Ariel Bufano y Adelaida Mangani, desde el 70 hasta el 76. Estuvimos con ellos, formándonos, estudiando, por supuesto, trabajando, montando espectáculos, y por supuesto también píteres, ¿no? Hicimos la capacitación. Estudiábamos tres años actuación, y hacíamos cuarto y quinto dirección y pedagogía. Y egresábamos con nuestra formación como directores y o profesores y profesoras de teatro. De ahí que tuve la posibilidad de conocer grandes maestros, porque también iban a la escuela de Ariel y Adelaida, a dar los talleres y capacitaciones. Así que por eso, bueno, me vinculé con ellos. Nunca más me desvinculé en el buen sentido, porque los llevo en mi corazón y siempre los tengo presentes como mis maestros y mis formadores. Digo que todo lo que aprendí, no solamente de teatro, sino de la vida, me enseñaron Adelaida y Ariel. Afortunadamente caí en su escuela, digamos, porque podía haber ido a dar a cualquier lugar, buscando dónde aprender, ¿no? Sí, claro, sí. Realmente a veces uno tiene que agradecerle al destino, ¿no? Hay cosas que... Exactamente. ...de poner en frente a la persona adecuada. Y vos montes así espectáculos, tengo entendido también, de títeres, ¿no? ¿Cómo? Vos también montaste espectáculos. Ah, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Hago también espectáculos de títeres. Hice mucho tiempo, hice títeres, fundamentalmente, además de hacer teatro, por supuesto, ¿no? Pero porque vivía del arte, del teatro, digamos. No tenía un empleo, no tenía un sueldo. Y hacer títeres acá en la región me dio mucha posibilidad de trabajar. Porque en esa época, estoy hablando del año 77, 78, 80, largos, ¿no? Llegando hasta los 90. Hacíamos funciones de títeres y recorríamos las escuelas pagando la entradita a los chicos. Hacíamos giras, recorríamos todo el NEA, Misiones, Formosa, Corrientes, haciendo títeres. Que era transportable, fácil de llevar, digamos, mucho más liviano y de menor tamaño que toda una escenografía teatral. Y entonces, en un pequeño automóvil, ahí íbamos, recorriendo las rutas y asentándonos en cuanto pueblo, encontrábamos por el camino haciendo funciones. Y viví muchos años de esa profesión. Es decir, el puchero de la olla salía de los títeres, ¿no? De las funciones. Así que, bueno, después ya comprometida con otras cosas, fui dejando un poco de hacer títeres con esta intensidad. Pero siempre, en mi corazón, los títeres ocupan un lugar muy, muy importante. Muy importante. Aparte, parece que es muy conmovedor trabajar con los chicos, así, ¿no? Con los títeres. Establecen una comunicación muy especial del niño. Sí, sí, fíjate que a veces uno cree que porque uno es buen títeritero sucede eso, ¿no? Pero con mi maestro Bufano aprendí justamente que esa conexión que se da entre el títeritero y el niño se produce por la presencia de un objeto, objeto movido en función dramática, decía el maestro. Y la capacidad de la comunicación la provocaba el objeto que no presentaba ningún riesgo para el yo de ese individuo, de esa persona. Entonces, el niño se brinda espontáneamente porque establece ese vínculo con el objeto. Y aunque uno no los maneje muy bien y aunque uno no tenga una técnica muy diestra, el fenómeno sucede. Pero no es por la calidad del títeritero, sino por la calidad del objeto, por lo que el objeto provoca, ¿no? El maestro Bufano ha hecho una gran investigación sobre este caso. Y bueno, aprendimos con él y supimos todas estas cosas a través de lo que él nos enseñaba y lo que veíamos. Como él trabajaba también en el Borda, ¿no? Con los... En el Melchor Romero. También cómo él aplicaba ese trabajo con títeritero para determinado nivel de pacientes psiquiátricos, ¿no? Así que fue todo un descubrimiento que hace Ariel Bufano, ¿no? Me imagino que eso debe haber sido interesantísimo. Interesantísimo. Claro. A mí me formó y me marcó a fuego. Totalmente. Bueno, yo quisiera preguntarte, dado tu currículum, ¿cómo fue tu experiencia con el cine? Si podrías comentarnos, ¿no? ¿En qué films participaste? ¿Cómo es eso? Si fueron films de acá, de allá, de la zona, documentales o qué. Sí, bueno, mira, la suerte, ¿no? Que hubo toda una movida hace unos años a través del INCA como institución. Primero el INCA, luego el INT, ¿no es cierto? Como dos instituciones señeras y puestas justamente en el Estado Nacional para producir y subsidiar las producciones de los hacedores culturales, sobre todo los que estamos en el interior del país, que es bastante complicado y difícil de acceder, ¿no? Entonces, cuando surge todo este movimiento del INCA, también, por supuesto, acá en la región, los guionistas y productores que hacían así, con muchísimo esfuerzo y sacrificio, sus producciones, empezaron a tener acceso a estos subsidios y empezaron a filmar. Y tuvieron la fidelidad de buscarnos a nosotros, a los actores de nuestra región, para filmar. Si bien, de vez en cuando aparecía un hombre importante, como un Lito Cruz, un Rubén Estela, ¿no? Que filmaban y acompañaban esas series, esas películas, pero todo el gran número de actores, actrices, técnicos, eran todos de la región. Así que ahí tuve la posibilidad de trabajar en películas, en miniseries, en documentales también, ¿no es cierto? Como actriz, en varias producciones, que realmente me agarré tarde ya al cine, porque ya no podía hacer cualquier papel. Pero, cada vez que necesitaban o una señora gringa o una señora de cierta edad, me buscaban. Y entonces era como número opuesto en algunas cosas, ya sabía yo que si hacían tal película, seguro que me iban a llamar por los roles que había, ¿no? Para las actrices. Así que de esa manera me fui metiendo, ¿no? Pero siempre como actriz, por supuesto, disfrutando, sintiéndome valorizada como actriz, y también trabajando con muchos compañeros que, así de mi edad, Dante Sena, por ejemplo, un gran actor y director también de Córdoba, pero que vivió muchísimos años en Corrientes, decíamos con él en una producción donde los dos estábamos actuando en una escena, entre escena y escena conversábamos y decíamos, mira, quién nos hubiera visto, ¿no? ¿Quién iba a decir que íbamos a terminar haciendo cine los dos, no? Bueno, era una cosa maravillosa porque siempre el cine fue, como yo decía, la ñata contra el vidrio, ¿no? Es decir, estábamos mirando hacia Buenos Aires y nosotros nada, ¿no? Entonces, de repente, apareció esta posibilidad, esta maravillosa tarea que empezó a desarrollar el Inca, y bueno, y ahí tuvimos la suerte de hacer cine, de entender y saber lo que es, cómo es, y de disfrutarlo, porque para los actores y las actrices es maravilloso, es maravilloso el cine, ¿no? A mí me gusta muchísimo, la paso muy bien. Perfecto. Buenísimo eso. ¿Tenés alguna anécdota o algo que quieras comentar de alguno de los filmes? Sí, sí, mira, hay una anécdota maravillosa que la vivimos con Lito Cruz, ¿no? Mi corazón, que la paz descanse, gran amigo, gran compañero y con gran mirada hacia el interior, Lito. Yo fui bastante amiga de Lito en los años en que él estuvo en el INT y en la Dirección Nacional de Teatro, ¿no? Y estuvimos próximos porque o iba a Buenos Aires o él venía al Chaco. Yo fundé una sala en el año 96 y Lito Cruz es el padrino de esa sala, la Sala La Máscara, que, bueno, ahora ya no está más a cargo mío, hay ya otra conducción, ¿no es cierto? Porque ya entregué también la posta. Y así que tuvimos una proximidad con Lito bastante cercana en esos años. Y estábamos filmando una miniserie, Siete Vuelos, con Lito Cruz como uno de los protagonistas, ¿no? Y él tenía que hacer, él tenía que llegar en una lancha con un motorcito, tenía que llegar a la orilla del río. Se estaba filmando a la orilla del río. Entonces, se alejaba un poquito la lancha, la llevaban, digamos, la ponían en marcha y él tenía que venir con la lancha y llegar hasta ahí donde estaban todas las cámaras, todo el mundo ahí donde se iba a filmar la escena del desembarco. Él tenía que bajar y hacer toda una escena. Entonces, se sube a la lancha a Lito. Entonces, el muchacho que manejaba la lancha le muestra cómo tiene que hacer para arrancar el motor, digamos, de la lancha y venir, ¿no? Y bueno, alejan la lancha, queda la lancha allá y le dan la orden y entonces Lito empieza y lo vemos que empieza a hacer el movimiento de la lancha, del, perdón, del motor para que arranque, vieron que hacen ese, te tiran como un hilo, no sé cómo es. Y no arrancaba, y no arrancaba, y no arrancaba. Entonces, la lancha se iba. En lugar de venir, como el río iba para el otro lado, él tenía que venir, la lancha se iba, y se iba, y se iba. Entonces, todos nos enloquecimos, porque no arrancaba, él se iba, y ¿qué íbamos a hacer? Director, camarógrafo, y un técnico divino se tiró al agua, se metió, primero caminó y después nadó, y hizo arrancar la lancha y vino con la lancha con Lito. Pero fue realmente algo, ahora lo cuento y me mato de risa, porque la cara de Lito ahí arriba de esa lancha, ¿no? Diciendo, ¿cómo hago? Y todo se iba mal, claro. Terrible, fue terrible. Bueno, finalmente Lito llegó, y como era tan buen actor, hizo como que nada hubiera pasado, y se mandó su escena de una manera maravillosa. Pero hasta ese momento habíamos estado todos con el corazón en la boca, sin saber qué iba a pasar. Porque si llegaba a ir a la deriva, ¿cómo lo sacamos? No teníamos otra embarcación, era todo un drama, había que llamar a prefectura. Era terrible, terrible. Por suerte Cachú, el sobrenombre del técnico, Cachú divino, se largó, se arriesgó, y bueno, hizo arrancar la lancha. Muy bien, buenísimo. Bueno, creo que Susana tiene para hacerte otras preguntas. Sí, sí, era cómo habías comenzado a escribir teatro, qué te había llevado a escribir teatro. Bueno, sí, sí, cómo no. También como todas las cosas en la vida, ¿no? Es decir, uno va como cayendo en algunas, ¿no? Así como caí en el teatro y caí en las manos de Ariel y Adelaida, también caí en la dramaturgia. Había vuelto al Chaco porque estuve estudiando en Buenos Aires esos siete años y me volví justamente en plena dictadura. Cuando comenzaba en el 76, volví al Chaco y afortunadamente volví porque si me hubiera quedado en Buenos Aires, tal vez no estaría ahora hablando con ustedes, ¿no? Porque estuvimos en relación con algunos compañeros artistas que hoy por hoy no están de aquella época, ¿no? Pero bueno, volvimos al Chaco, volví, digamos, a armar mi grupo, a poner las alas, es decir, con el titulito bajo el brazo, como dice uno, me vine para mi provincia de nuevo porque me fui con esa idea de no quedarme en Buenos Aires, sino volver al Chaco y trabajar acá en el Chaco, en la región, porque justamente en Buenos Aires ya había mucha gente que hacía teatro. Y acá en el Chaco había muy poquitos. Y en Buenos Aires estaban todos, tenían sus escuelas y su formación y acá no teníamos nada. Entonces yo sentí como ese compromiso del terruño de volver y trabajar para el teatro de mi región, de mi provincia. Entonces volví y empecé a buscar obras. En esa época también era bastante complicado tener acceso a los libros, tener acceso a un material. No había internet, nada, ¿no? Ni siquiera a veces fotocopia, había que ir a comprar el libro. Bueno, entonces, bueno, no encontrábamos obras que se adecuaran al público de resistencia. La mayoría de las obras hablaban de situaciones de Buenos Aires, en departamentos, en oficinas. Y acá teníamos otra dinámica todavía, como éramos una gran ciudad, pero un pueblo al fin y al cabo, ¿no? Entonces empecé a buscar material y como ninguno me terminaba de convencer, dije, bueno, vamos a hacer como hacía en la época que estudiaba con Ariel Bufano. Ariel nos hacía hacer improvisación y íbamos escribiendo los textos y terminábamos armando ejercicio, nos decía él, de unos 10, 15 minutos escrito por nosotros, ¿no? Y armado por nosotros. O sea, hacíamos dramaturgia y actuación con Ariel. Entonces empecé a aplicar eso y dije, bueno, voy a ver con mis actores, con mi grupo y empezamos a improvisar y yo escribía y les tiraba ideas. Íbamos armando y cuando me di cuenta tenía escritas obras de teatro. Así que empecé así. Después dije, ah, bueno, parece que esta también va a ser la mía, ¿no? Hay que empezar a estudiar, hay que formarse. Así que, bueno, lo busqué a Tito Cosa, Bernardo Carey, Mauricio Cartún. Fui arrimándome un poco a ellos, tratando de aprender, de mejorar, de indagar en esto de la dramaturgia, ¿no? Qué es la dramaturgia. Y hoy, a esta altura ya de mi vida, es la actividad que más me ocupa, ¿no? Es decir, la dramaturgia, escribo mucho, doy talleres, hago tutorías. O sea, estoy mucho más ya metida en la dramaturgia que tal vez en los títeres o en la actuación, ¿no? A esta altura. Qué bueno. O sea, que así ha sido como sucesivo todo eso. Está bien, está muy bien. ¿Y la gringa loca cómo surgió? Bueno, la gringa loca, este, es una obra que yo escribí, la primera versión en el año 96. Y estrenamos en ese momento, nos fue muy bien como elenco, ganamos un segundo premio, y con ese dinerito del segundo premio, alquilamos la sala de teatro La Máscara. Alquilamos el galpón donde armamos nuestra sala de teatro La Máscara, ¿no? O sea, que para mí, la gringa loca tiene también así como esos ribetes de emocionales y de historia, ¿no? Que el hecho de que con una producción todo el elenco estuvo de acuerdo y en lugar de repartirnos el premio, que era en dinero, invertimos y alquilamos ese galpón. Bueno, después La Máscara se cambió de lugar, bueno, ahora ya está teniendo su sala propia, gracias al INT y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, sirvió, esa obra sirvió también para sembrar la semilla de la sala, ¿no? De la fábrica de teatro que son las salas, las salas de teatro. Y luego, pasados los años, hicimos muchos años, creo que cuatro o cinco años la tuvimos en cartela, La Gringa Loca, con aquella primera versión. Y luego el Teatro Nacional Cervantes, con sus producciones de Cervantes en el Federal. Primero participé en una de las producciones de Cervantes, de una obra de Tito Cosa, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, que se hizo en Chaco. Y luego el segundo proyecto que hace el Cervantes en Chaco, elige la obra La Gringa Loca para montarla con el elenco de la producción del Cervantes. Así que ahí, con la participación de Edgardo Dibb como director, trabajamos de nuevo el texto. Yo le dije, mira, yo lo quiero ayornar, porque si bien la obra tiene un peso y una vigencia que no se pierde, porque está hablando de la venganza de una mujer y la venganza de una mujer al que le matan a un hijo, o sea, eso es eterno. Yo creo que toda la vida, y de aquí hasta el fin de los días, las mujeres vamos a seguir empujando y defendiendo a nuestros hijos. Y La Gringa Loca es un poco eso, la planificación, la inteligencia de esta mujer que logra, si bien se da cuenta después que no le sirve de nada, pero bueno, logra vengarse de ese asesino de su hijo. Entonces, mirando un poco la obra, leyendo con Edgardo, le digo, yo quiero ayornarla, Edgardo, quiero darle una vuelta de roja por los tiempos que corren. Entonces, como yo venía ya trabajando en otras obras, la temática del incesto, le metí la cuestión del incesto a esta segunda versión de La Gringa Loca, y Edgardo hizo también unos arreglos en cuanto a la conformación del grupo y de las parcas, que eran personajes muy marcados. Y bueno, hicimos esa versión que trabajamos con el Teatro Cervantes, ¿no? Así que fue también una obra que nos dio muchísimas satisfacciones al elenco. Luego que terminó el compromiso con el Cervantes, el Cervantes nos dejó la escenografía y el vestuario y seguimos cuatro años más haciendo la obra. Hasta el año 2019, estuvimos haciendo, en el 2019 festejamos los cinco años de La Gringa Loca. Festejamos como elenco, con una función. Y bueno, después nos llegó la pandemia y bueno, ya no pudimos más. Bueno, pero cumplió su visión, estuvo bastante tiempo. Sí, sí, hicimos más de 70 funciones, hicimos, que para nuestra región es un montón, es un montón. Otra cosa que me llamó la atención y te quería preguntar, es cómo te sentiste, cómo te iniciaste, cómo te sentiste como gestora cultural. Porque por lo que yo veo, pasaste, y es poco común, no, es extraordinario, pero no muy frecuente, que alguien que viene del mundo de las letras y del teatro, de repente se convierta en gestora. Porque hay que caminar caminos y lenguajes muy distintos a lo que venía siendo tu vida hasta entonces. Sí, bueno, lo que pasa es que como mujer una siempre tiene doble función en la vida, ¿no? Es decir, puede ser artista o puede ser, no sé, profesora, médica, pero también es gestora de su propio hogar. Uno aprende a hacer gestión desde su casa, ¿no? Desde que, salvo, pero aún cuando uno no tenga familia, aún cuando uno sea soltera, una se tiene que gestionar, por el hecho de ser mujer, tiene que gestionarse, no digo todo, pero buena parte de su vida, ¿no? Entonces, esta particularidad en el caso de las actrices, de las artistas, que tenemos esta doble función, ¿no? De salir de gira, de hacer funciones, de estar fuera del hogar y a la vez tener el hogar con los hijos, la pareja o, bueno, como esté conformado, ¿no es cierto? Esto significa que uno tenga que apelar a estrategias ingeniosas para poder cumplir en los dos espacios, para no ser docente en uno o en el otro, ¿no? Y entonces uno va aprendiendo cómo manejar su tiempo, cómo manejar sus procesos, cómo programar las acciones que va a realizar cada día, en un mes, en un año. Y cuando me puse a pensar en esta cuestión de la producción cultural y gestionar los propios lugares y las propias salidas para mi grupo, me di cuenta que era lo mismo que con la casa, es decir, prever, programar, armar un proyecto, qué más proyecto que los hijos, ¿no? Qué más proyecto que una casa limpia y ordenada, por ejemplo. Entonces era como aplicar determinadas cosas que yo ya sabía hacer en esto de la gestión, en esto del teatro, de la circulación, de posibilitar y facilitar que las cosas sucedan, no solamente para mi grupo o para mi sala, sino también para la comunidad artística en la que uno está inserto. Y me dio mucha, mucha formación, digamos, aprendí, mucha, mucha experiencia. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Los nueve años que estuve en el Instituto Nacional del Teatro. Ahí aprendí. Desde 2000 al 2009, fue una experiencia maravillosa. Tener que organizar fiestas provinciales, fiestas regionales, hasta una fiesta nacional en el año 2009. A partir de la colaboración y la participación de los hacedores teatrales, ingeniarse, manejar un presupuesto, organizar actividades de formación, de circulación, de producción. Tenía una experiencia formidable, formidable. Entonces, cuando terminé mi gestión en el Instituto de Teatro, me invitó el Instituto de Cultura, me invitó a incorporarme, directamente me dediqué a esa parte, ¿no? A la gestión cultural desde el rol que me asignaron. O sea que sos autodidacta, digamos. Sí, claro. No, también hice, por supuesto, tecnicaturas, porque una tiene que, claro, una tiene que también aprender. Porque la veo tan difícil yo, así, de afuera, ¿no? No solo, está bien la experiencia, pero a mí la experiencia es fundamental en todo, siempre, ¿no? Pero creo que también uno tiene que acceder a una formación académica para saber que lo que está haciendo está bien, o para saber cómo se llama lo que está haciendo, ¿no? Porque la práctica es una experiencia intransferible. Eso, por más academia que uno tenga, si no tiene práctica, tampoco puede aprovecharlo. La base teórica, la base académica. Claro. Entonces, también fui cursando candidaturas y especialidades donde pude y donde vi para ir conformándome también como gestora cultural desde ese lugar, ¿no? También desde el ámbito académico para tener... Pensaba que tenía que ser así, porque yo pensé que podía ser así, porque realmente cuando uno está en un tipo de actividad, algo te tenés que formar para pasar a una organización que son complejas. Porque yo no quiero ni pensar lo que va a ser organizar un festival, ni hable, no, del nacional, no, local, porque realmente tenés que pensar en los teatros, en el alojamiento, en las... Bueno, es tan terrible la organización de un conjunto, de un congreso. Siempre es así. Sí, pero volviendo al teatro, que a nosotros, a todas tus acos y todo, nosotros tuvimos acceso al libro Palabra de Mujer, en el que pudimos disfrutar, yo te juro que lo he disfrutado mucho. Te le digo que hubo momentos en que sentía la misma emoción que cuando siendo muy jovencita, de ir los cuentos de Horacio Quiroga. El libro es del noreste argentino, y los que conocemos el noreste, y conocemos a escritores de ahí, sabemos que este libro, esos micromonólogos, vienen de ahí, se siente, yo creo que hasta el perfume de las plantas. Yo ya veía la tierra colorada, ¿viste? Pero le llamamos la atención, ustedes hicieron micromonólogos, porque era la pandemia, para cortar los tiempos, o era una consigna preestablecida después del seminario que había en el... Ese libro, Palabra de Mujer, tiene su origen en el año 2019, cuando nosotras nos conformamos en colectivas de autoras del NEA, ¿no? Cuando se conforma la colectiva nacional en Buenos Aires, a fines del 2018, Gilda Bona nos invita, nos comunica, y entonces conformamos nosotras también, en febrero del 2019, conformamos la colectiva de autoras del NEA. Primero empezamos las chaqueñas, se sumaron unas correntinas, al tiempito ya estaban las misioneras, y en menos de dos meses las formoseñas. O sea que en dos meses, así, se desparramos por las cuatro provincias, y estamos todas todavía, se sumaron más, por supuesto, ¿no? Pero somos en este momento treinta y dos autoras. En el libro hay menos, porque no todas pudieron mandar y completar. Y empezamos, el Palabra de Mujer en realidad lo empezamos para hacerlo en un bar, por eso son micromonólogos. Lo hacíamos en el bar de la Casa de las Culturas, en un horario de tarde, los domingos, de manera que el público fuera, y entre café y café, o sándwiches y coca-cola, se vieran algunos monólogos nuestros. Primero fueron temáticos, armamos tres espectáculos con monólogos temáticos. Nos dábamos un tema y escribíamos todas en relación a ese tema. Y luego los montábamos. O la misma autora, si era actriz, o buscaba a otra actriz, o una directora que dirija. Cada una se arreglaba como podía para que su monólogo, su micromonólogo, estuviera ese día en ese bar montado y para ese público, ¿no? Empezamos como una acción de la colectiva, es decir, bueno, somos tantas autoras, pero ¿quién nos conoce a nosotras? No nos conoce nadie, o nos conocen algunos teatreros, pero si le decimos, no sé, a cualquier persona que somos dramaturgas, van a decir, ¿drama qué? ¿No? Es decir, ¿qué es eso de la dramaturgia? Y encima mujeres. Bueno, vamos a salir a difundir esto, vamos a salir a contar, vamos. ¿De qué manera? Y haciendo dramaturgia, no hay otra manera. Y así empezó. Entonces, primero, en la primera intervención, no había costo de entrada, digamos. El público estaba ahí, el dueño del bar ya nos había dicho el horario, entonces, bueno, largábamos y cada ratito íbamos poniendo un micromonólogo, un micromonólogo, ¿no? Para la segunda oportunidad nos planteamos y dijimos, che, pero al final nosotros le llenamos de gente al bar, porque el bar viene con gente, amigas nuestras, ¿no? Conocidas o gente que ve la propaganda que nos tiene. Que le interesa. Y nosotros, bueno, entonces hablamos con el dueño del bar y nos dijo, bueno, chica, le vamos a dar una consumición a todas. Y ahí nos encantó porque después terminábamos los monólogos, nos sentábamos todos, nos traían un jugo, una limonada con jengibre, nos traían unas cosas riquísimas para comer, porque el bar es muy, tiene una especialidad bastante especial, valga la redundancia, porque es único en su tipo acá en Resistencia, ¿no? Tiene una carta muy gourmet y utiliza productos autóctonos como mandiocas, zapallos y cosas así para hacer platos muy gourmetes con un chef iraní que tienen. Es un lugar muy, muy interesante, el bar de la Casa de las Cumbres. Así que cuando vengan a Chaco, vayan al bar de la Casa de las Cumbres. No podamos ir. Es hermoso. Y bueno, entonces a partir de ahí, era por la comida que hacíamos. Claro. Actuábamos, escribíamos y bueno, teníamos ese. Y era un espacio de encuentro de nosotras, de estar acompañándonos, de hablar, de conversar. Hicimos nuestra primera. Bueno, fue un momento muy lindo el 2019. Y justo va uno de esas fechas, una de esas presentaciones, una muchacha amorosísima, Laura, que es propietaria de una editorial, de una librería, y nos dice, chicas, ¿qué les parecía si hacemos un libro con esto? Ay, cómo no, bueno, nos entusiasmamos. Nos pusimos enloquecidas todas. Y ella se ofreció a hacernos gratuito. Es decir, ella nos hacía el libro y nos entregaba 50, 100 ejemplares para que nosotros discusiéramos de ese material. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar justamente en agregar más textos, porque lo que teníamos del 2019 eran, habrán sido unos, no sé, 20 por ahí. Y ustedes vieron que hay un montón, 50 y pico. Sí, 50 y pico, sí. Entonces empezamos a estimular a las otras que no habían participado, que escriban, y a las que se fueron agregando, y a todas a pedirle, a pedirle, bueno, fogoneamos, como decimos, ¿no? Empujamos, empujamos, hasta que logramos. Dijimos, bueno, como mínimo uno, y como máximo cuatro, ¿no? Para que, y la que no escribe cuatro y deja su lugar, otra hace cinco entonces, ¿no? Como para tener una cantidad importante, porque no queríamos hacer un libro franquito, chiquitito, sino que queríamos hacer un libro un poco más presentable. Claro, que sea un poco de gusto. Claro. Y bueno, y así fue. Ustedes recibieron el PDF, porque el libro está, en este momento ya está en la imprenta, nos hicieron una prueba de galera, que estuvimos corrigiendo, y ya están a punto de sacar los ejemplares que nos van a dar en papel, ¿no? Así que después ya seguramente le podré mandar a Catalina, y prometo que va a llegar el libro en papel. Así que seguimos. Cuando leían esos monólogos, ¿cuál era la reacción de la gente común que estaba tomando el café? ¿Les llamaba la atención? O sea, cuando ustedes leían los monólogos, el público, ¿cómo reaccionaba? Bueno, en realidad no leíamos, lo actuábamos. ¿Cómo cuando actuábamos? Sí, sí, lo actuábamos. Era un espectáculo de teatro, ¿no? Es decir, la gente entraba y se sorprendía, porque ningún monólogo estaba hecho en un escenario, porque no había escenario, ¿no? Era entre las mesas, en un rincón donde había una pequeña tarima con una banqueta, y ahí teníamos un micrófono, entonces una de nosotras se arrimaba y anunciaba, y a veces teníamos inalámbrico para que se escuche si la que iba a actuar estaba muy lejos. Bueno, la gente realmente la disfrutaba, les encantaba, nos aplaudía. ¡Y de sorpresa! La difusión era mayor, así, la difusión era mayor, y después era boca en boca, qué huevo. Claro, claro, hacíamos difusión por el WhatsApp, teníamos una, la hija de una de las chicas hace, es diseñadora gráfica, nos hacía los flyers, y entonces llenábamos de flyers a todos nuestros contactos, los subíamos a las redes, y como no era, no tenía un costo, sino que había que ir al bar nomás, entonces iban muchas, muchas amigas, conocidos, ¿no? Gente de teatro o no, y bueno, y de paso pasaban un rato agradable, porque ese bar es muy lindo, es muy, muy, tiene una belleza, hay cuadros, libros, es un bar muy cultural, ¿no? Entonces la gente pasa un buen rato por el solo hecho de estar en el bar, y a eso le sumábamos nuestras presentaciones, así que era un combo bastante adecuado. Una de las cosas que observamos también, cuando me llamó la atención, de que la mayoría de los, de las piezas estas que prepararon ustedes, eran muy conmovedoras, ¿no? Y que estaba siempre de alguna, siempre presente la figura femenina, y los conflictos que atañen a la mujer en especial, pero algunas veces usaban un poco de humor negro, ¿no? En algunas, en algunas, este... Ah, muy bueno. Sí, de donde se me quedaba un poco sorprendida, porque había cosas muy conmovedoras, a mí hubo cosas que me conmovieron mucho en algunas de esas presentaciones, porque incluso algunas que vi que me parecieron tan naturales, y cómo vive una mujer una cosa así, como la empleada, que va a pedir que... Vi un video, está en YouTube, y vi una chica joven que dice... Realmente es una cosa que uno, como siempre, lo vivió del lado de que contrata, nunca pensé que cómo se podría sentir mortificada una persona ante el destrato. Uno jamás trataría de ser una persona, pero que sabemos que es común, pero cómo es de ser el receptor de ese mantelador. Pero había otras cosas que tenían en el humor... Cierto grado, humor negro, te gusta el humor negro, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, el... Bueno, ahí en ese libro hay de todo un poco, ¿no? Sí, de todo un poco, más. Hay una que a mí me encanta, que no es mío, es de Gabriela Román, que se llama T. Monólogo se llama T. Y en la descripción que hace la protagonista, la mujer, después de matar a su marido, ¿no? Sí, sí. Hay un humor negro delicioso. Sí, sí, hay alguno que realmente uno no sabe si reír o llorar, pero... Claro. Obtener eso es mucho más difícil, porque el dramatismo de lo que vive esa mujer, que la obliga a llevar a esa situación, eso lo hemos visto planteado muchas veces y bastante fuerte, pero poderlo contar de esa manera que uno termine casi festejándolo, ¿no? Claro, sí. Es el arte, el dramaturgo, ¿no? Después del actor que no hace, ¿no? La actriz que no... Sí, realmente que a mí me... Realmente me encantó. Yo, hace unos años que estoy con ganas de volver, porque tengo la suerte que conozco bastante, ¿no? Pero hace unos años que tengo ganas de volver y todos los años, como no se puede ir en verano, ¿viste? Y todos los años para el otoño, y ahora tú, bueno, ya quedo ahí. Y me hacía vivir bien la esencia de cómo yo creo que son ustedes. Ahí está reflejado en todos esos cuentos. Sí, sí, tiene mucho color regional, ¿no? Y la propuesta era que sean mujeres las protagonistas de nuestros monólogos siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también hay que empezar a instalar otra temática, ¿no? Es decir, es muy distinta la mirada que tiene la mujer sobre las situaciones cotidianas. Estamos acostumbradas a leer teatro, buena parte del teatro, digamos, a leer o a ver teatro escrito por hombres, ¿no? Y si bien está en nuestra cultura y estamos formadas y crecimos en esa cultura, ¿no es cierto? Pero cuando una mujer toca el tema, lo toca desde otro lugar siempre. Y bueno, nosotras empezamos a querer mostrar eso justamente, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo... Lo lograron, lo lograron, porque realmente yo por lo menos lo sentí así, ¿no? Me pareció que... Hubo cosas que yo dije, solo una mujer puede escribir esto. Porque son conflictivas, que nos atañan a nosotros, y como que los hombres no las ven. No, no, no solo no las viven, no las ven. Me pareció... Sí, 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 sí. Hay que transformar... Tenemos que empezar a transformar nuestra cultura. Es lo que veníamos hablando ya también con varias de las... De las que estamos en la colectiva y también con otras mujeres dramaturgas que están en otras provincias, ¿no? Que no son... Claro, sí. Empezar a contar... También a demistificar un poco, porque en nuestra cultura popular o de raigambre más originaria también hay muchos mitos que se siguen sosteniendo y conversando y manteniendo en el tiempo y que son profundamente machistas, ¿no? Es decir... Sí, sí, sí. La mujer pasa a ser otra vez o castigada y asesinada, ¿no? O violada y dejada en un río, en un charco, y entonces se transforma en una flor, ¿no? Y vamos a seguir sosteniendo eso, ¿no? Es decir, ¿y dónde está la mirada de la sociedad? Ya sabemos que no florecen especialmente flores cuando matan a una mujer, sino en otro país, en el mundo entero, ahora sería un gran jardín, porque de que sabemos, estamos más informadas, vos fijate la cantidad de femicidios que vemos, ¿no? Impresionante. Así que es impresionante. Sinceramente es increíble. A ver, queríamos saber si vos has escrito otros géneros aparte del teatro, como poesía, narrativa, ensayos, y si tienen alguna conexión con esta producción teatral que vos tenés. He escrito muy poco fuera del teatro. Es decir, escribí mucho teatro para niños, para adolescentes, para adultos, para títeres, para circo, y escribí muy poco, algunas poesías, y en una época escribí poesías, digamos, y después no seguí, y cuentos para niños, que también en una época escribí, después ya no continué, porque en realidad toda la escritura, es decir, me la chupaba el teatro, ¿no? Empezaba a escribir algo y cuando me daba cuenta, no, decía, esto es una obra de teatro, esto no puede ser una poesía, entonces es una obra de teatro. Y entonces empezaba y me la chupaba a escribir teatro, ¿no? Porque es una amante muy demandante el teatro. Claro, copo todo. Sí, copo todo. Bueno, y Susana, no sé si quería preguntar también. Lo que te quería comentar era lo siguiente, que me había llamado la atención de los monólogos, el tono que era tan suave, tan delicado, es como el hablar que nosotros escuchamos de la región, y que de pronto una palabra, una sola, cambiaba todo y era el drama que presentaban. es una, una, muy importante, muy terrible, pero era una palabra a veces, o los piecitos del bebé o algo, que me llamó la atención, era muy importante. la otra pregunta era si ibas a compilar toda tu obra en algún momento. Sí, bueno, nosotros estamos, con Palabra de Mujer, vamos a tener una segunda edición ahora, estamos trabajando ya para una segunda edición en la colectiva, también estamos trabajando sobre otro proyecto que se llama Ancestras, estamos abrevando un poco en nuestras antecesoras, tratando de recuperar un poco la memoria de nuestra región, porque si nosotras no estamos visibilizadas, imagínense lo que son las que estuvieron antes que nosotras. si bien todo está haciéndose en la región, es una región muy joven la nuestra, hay provincias muy jóvenes, pero así por eso justamente podemos recuperar un poco la memoria a partir de los familiares de hijos o nietos, claro, todavía podemos el boca a boca, ¿no? Es decir, como quien dice, el contacto estrecho con la familia. Entonces, también va a ser un proyecto de la colectiva donde vamos a trabajar en piezas teatrales que tengan como motivación, como estimulación para escribirla la vida de una ancestra, ¿no? De alguna bailarina, actriz, directora, ¿no? Que conozcamos o que hayamos conocido en algún momento o que no hayamos conocido pero podemos tener contacto con sus descendientes. Ustedes que tienen una, especialmente ha habido, son provincias que tienen una gran mezcla cultural porque aparte de los pueblos originarios y de los que unieron a los conquistadores ha habido gente de todas partes del mundo. Yo nunca conocí tanta gente rumbo y a Dios joclaro como en Misiones, por ejemplo. Claro. Para las fiestas de las colectividades era una cosa increíble. Realmente un quesol de raza. Pero esa gente europea generalmente y todo es muy cuidadosa de sus tradiciones y a lo mejor los abuelos se acuerdan de esos bailarines o de alguna actriz o de alguna profesora de teatro o de alguien que enseñara a los chicos, no sé. Tienen posibilidad porque hay gente, yo he visto por las cosas que presentaban ahí en el, por ejemplo, en ese encuentro de los inmigrantes y yo vi que la gente tiene muy en cuenta sus tradiciones, ahí pueden gocear me parece. Sí, claro, claro, sí, tenemos bastante material a donde recurrir, ¿no? Todavía la memoria está bastante próxima en nuestra región. Y con respecto a mí particularmente estoy armando, bueno, estoy trabajando con dos cosas que para mí son importantísimas. Por un lado, los talleres de dramaturgia que estoy dando desde el año pasado ya y preparando un libro donde voy a editar las obras de las alumnas y los alumnos de los dos semestres del año pasado y de este primer semestre de este año, ¿no? Con la Fundación Cultural de la Acuífera Guaraní de la que soy una integrante de la coordinación, estoy armando ese libro, ¿no? Queremos publicarlo a ver si el INT nos da un poco de subsidio para poder publicar obras. Son de distintos lugares del país porque gracias al Zoom uno puede tener alumnos que se llaman de Mendoza, de Neuquén, ¿no? En el Zoom se borraron las fronteras acá y también de afuera, ¿no? Tengo alumnos también que son de Perú, de Cuba, de Chile, es decir, entonces hay una, hay un variopinto ahí de todos los participantes que es muy interesante porque nos une esta cosa latinoamericana, es como uno puede palpitar lo latinoamericano, ¿no? Ay, qué lindo, dice, sentirse que las mismas cosas nos pasan en todas partes, ya sea en el norte, en el sur, donde hace frío, donde hace calor, es lo mismo. La esencia, ¿no? La esencia es lo mismo. Entonces, surge la idea justamente por esto, Es decir, bueno, poner en un libro todas estas obras que pueden ser representadas en cualquier parte de la América Latina, ¿no? Pero tranquilamente. Ese es un trabajo en el que estoy metida, digamos, y armando el libro, corrigiendo, bueno, diciendo todas las, ustedes saben muy bien lo que es corregir, que esté todo igualito, la misma letra, las comas, los puntitos, ay, por Dios, bueno, para ese trabajo endemoniado, pero que hay que hacerlo, para después poder mandar a la imprenta, para que nos manden ya la primera, la galera, digamos, a ver cómo va. La primera, Y por otro lado, estoy haciendo lo mismo, pero con mis obras. Yo tengo varias obras que no se publicaron, que se estrenaron, pero que no las publiqué, ¿no? Y otras que sí están publicadas justamente porque fueron premiadas, entonces el premio era la publicación y bueno, ahí salieron algunas obras a andar por el mundo, pero muchas no las tengo publicadas, así que estoy armando, seleccionando unas 10 obras mías, como para armar un libro también, sobre mi dramaturgia, ¿no? Tomar algunas de mi primera época, que me dediqué bastante a estudiar la mitología guaranística, que es de influencia de la región, escribí sobre el, el famoso, este San la Muerte, tengo una obra que se llama Poderoso Señor la Muerte, tengo otra obra que se llama La Siesta del Pombero, que también es sobre ese mito, ah, sí, 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 tengo otra obra que se llama Ñande Gente, donde vuelve a aparecer San la Muerte, también como, como algo que cruza por la, ¿qué quiere decir Ñande? Hoy vi un, una cosa, que se decía, Ñande Gente, ¿qué quiere decir la palabra Ñande? Ñande es nuestra, nuestra gente, Ñande Gente quiere decir nuestra gente, sí, en guaraní, ¿no? Ñande es nuestro, Sí, sí, entonces estoy buscando así una, hacer una recopilación de los distintos momentos de mi dramaturgia para hacer una, una publicación, ¿no? Porque el libro ayuda en la difusión y en la circulación, es muy necesario para los dramaturgos, las dramaturgas, publicar, por eso el taller que yo dicto culmina con la publicación, es decir, la obra se escribe en el taller, se estrena en formato de teatro leído o teatro semipresencial y se publica, es decir, hacer el trayecto completo con el, con el alumno o la alumna, el trayecto completo que significa que una obra circule, porque si escribimos y queda en nuestra compu guardadito el archivo, no sirve para nada. No, tiene que correr para que alguien la hable y se entusiasme, si no, está guardado. Y en esta época las dramaturgas, los dramaturgos tenemos que ser gestores de nuestra propia obra, es decir, que se publique y que se estrene, tenemos que encargarnos nosotros, ya no están más las grandes editoriales que salen corriendo a buscar un libro para editar, no existe más eso, ¿no? O un director que está esperando que termine de escribir para estrenar la obra, no, hay que salir a vencerse, hay que salir a crecerse. Se le da tres o cuatro personalidades muy destacadas. Claro, claro, pero la gran mayoría que puede dar a un Mauricio Cartún, o a alguien así. Una Griselda Gambaro, por ejemplo. Claro. Pero nosotros que somos más desconocidos o más apartados nos cuesta muchísimo. Entonces, la dramaturgia no es solamente escribir, sino también saber vender el propio producto, ¿no? Saber venderlo para que lo estrenen. Saber gestionar, ahí también entra la gestión. Claro. La gestión personal. Ahí hay que gestionar. Claro. Quería preguntar, como para ir un poquito ya cerrando, sabemos que tienen proyectado un festival en el NEA de la colectiva, ¿puede ser? Sí, estamos, en realidad es un bifestival, lo llamamos. Somos dos instituciones, Espacio Reciclado de Misiones y la Fundación del Acuífero Guaraní de Chaco. Estamos programando un bifestival, lo llamamos así porque se va a hacer simultáneamente en Resistencia y en Posada, con obras escritas por mujeres. Justamente, las autoras de la colectiva de autoras son las dramaturgas que han intervenido, que han mandado sus obras. Nosotras convocamos desde las dos organizaciones, convocamos a las dramaturgas, mandaron las obras, ya se eligieron las obras, ya se seleccionaron las directoras o directores que las van a montar y ya establecimos la fecha del festival, que va a ser del 2 al 5 de septiembre de manera presencial, cruzamos los dedos, vacuna mediante. Queremos hacerlo presencial, sí o sí, porque necesitamos, necesitamos el encuentro concreto. Todo, necesitamos, el público también necesita. Claro, claro que sí, cómo no. Así que aunque sea con un pequeño aforo de 30%, igual lo haremos, las obras se estrenan, se han dividido, digamos, las 16 obras que se presentaron, ocho se estrenan en Misiones, ocho se estrenan en Chaco y hay tres obras que van a ser montadas por un elenco de Rosario, otro de Tucumán y otro de Buenos Aires. Esos elencos sí van y vienen, digamos, durante el festival a las dos provincias, ¿no? Van de la provincia a la otra. Y luego, las obras que se estrenan en Resistencia durante los meses de octubre, noviembre y diciembre van de gira a posadas y lo mismo, las posadas van de gira a Resistencia. Hacemos ese intercambio en los tres últimos meses para que no termine todo cuando termine el festival, sino que quede, ¿no? Los ecos del festival serían, ¿no? Es decir, siguen las obras circulando, de esa manera también la dramaturgia y el espectáculo en sí mismo sigue llegando a diferentes públicos, que es nuestra principal intención, ¿no? Sigue vivo. Y traten de subirlas a YouTube para seguirlas viendo después. Sería bueno si después las pueden subir a YouTube para que uno las pueda seguir viendo porque sigue en un vídeo. Sí, 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 ahora tenemos toda esta posibilidad desde la colectiva y desde la fundación también tenemos páginas, digamos, en YouTube como para subir nuestros videos. De hecho, se van subiendo allí los videos que vamos haciendo de los talleres, ¿no? Que hacemos teatro leído por Zoom para preestrenar las obras que se escriben en los talleres. Entonces, ahí queremos también darle continuidad a esto. Y hay otra cosa que también hacemos con la fundación que es el encuentro de mujeres latinoamericanas, mujeres artistas latinoamericanas que hicimos, este año hicimos el primero en el mes de enero que lo hacemos con otro, con otra, otra institución también que es el grupo Versátil. Ahí la directora del grupo hace entrevistas por Facebook o por Instagram a distintas artistas mujeres. Ahí no nos centramos en el teatro solamente, sino que también tomamos otras disciplinas. Otras disciplinas. Danza, circo, pintura, escultura, letras, bueno, toda la gama, digamos, de arte que las mujeres desarrollan. Ella les va haciendo las entrevistas y después, ahora, en enero del año que viene sería, volvemos a encontrarnos con las entrevistadas que preparan una pequeña intervención de cinco o diez minutos cada una desde su país con su propuesta estética, ya sea una visita guiada por sus cuadros o un número de danza o, ¿no? Lo que cada una quiera y se presentan dentro del festival. Nosotros hacemos los videos, los editamos y vamos juntándonos en conversatorio, así como estamos ahora nosotras, ¿no? Con todas las que les toca cada día, son tres días de cada país. Entonces, cada una explica cómo hizo, por qué hace, cómo vive, de dónde tiene su producción, cómo le apoya su país, ¿no? Y vamos enterándonos y armando una cofradía también de mujeres que estamos circulando con nuestras producciones, ¿no? Así que en eso también estamos con la fundación desarrollando también. Nora ya empezó con las entrevistas para ir sumando nuevas artistas, ¿no? Algunas que estuvieron el año pasado y otras que se suman este año. Así que es otra tarea también que estamos difundiendo, haciendo. ¿Los hombres se asustan cuando las ven con tanta energía o las aplauden? Muy buena tu pregunta, mira, mi marido no se asusta, al contrario, es decir, mi marido que es un tesoro y es más feminista que yo, él siempre valora eso, ¿no? Y se pone a la par mía a trabajar y a hacer funcionar la cabeza para apoyar. Él también es investigador, director de teatro José Luis Valenzuela. Tiene varios libros escritos, bueno, anda por todo el país haciendo talleres, maestría, dictando clases, bueno, es un hombre muy movedizo y muy inquieto, ¿no? Él no se asusta, pero él sabe que sí se asustan porque me dice, fulano se asustó cuando usted le dijo. van llegando, van llegando y van tomando posiciones y lugares, así que bueno, fue valero mucho, es maravilloso. Sí, ahora ya. A veces cuando hagan esas reuniones y esas representaciones, así las podemos dar, por favor. Sí, yo les voy a dejar, les voy a pasar el canal nuestro de la colectiva para que entren ahí al canal de la colectiva de autoras del NEA y miren, ahí tenemos monólogos, todos los monólogos que hicimos para la Feria del Libro del año pasado, que fueron seis videos que armamos, estuvimos durante tres días. ¿No pasaron? ¿Lo suben por YouTube? Están en YouTube, en el YouTube están, sí, colectiva de autoras del NEA. De algo vi yo por ahí, pero... Claro, este año hicimos el Encuentro Federal de Autoras también en febrero, 25, 26, 27 de febrero armamos el Encuentro Federal. Lo vi en YouTube. Claro, claro. Yo estaba con el libro mirándole a conocer a cada una de las escritoras. Claro, sí. Bueno, eso también tenemos en el YouTube y después tenemos entrevistas y charlas que nos hacemos mutuamente, ¿no? O que le hacemos a otras dramaturgas también en el canal donde hablamos, hacemos preguntas así bien concretas de por qué escribimos, para qué, cuál es nuestro disparador, es decir, que sirven también como para fomentar un poco la dramaturgia para las más jóvenes, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Así que bueno, con todo eso estamos. La pandemia nos hizo trabajar más. Mucho más. No, a nosotros desde cierto punto de vista nos benefició, a mí personalmente, me benefició porque, por ejemplo, uno sabe, yo sabía que había un movimiento cultural en esa zona, que había grupos que trabajaban. Una vez alguien me preguntó, como sabe que yo, me interesan estas cosas, yo dije, mira, yo te conozco dos o tres nombres, conozco incluso a un, a un, a un, con, actor, no sé si es ese actor, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es este, pero es de Formosa, que yo lo conocí en un grupo de escritores, pero no de teatro, de escritores médicos, somos, y este, y él conversando, las veces que nos encontramos siempre me decían, hay un movimiento de teatro, a vista, que se yo, y él sé que sigue haciendo cosas porque por ahí me llegan, los players, viste, todo, pero no, no conozco, conocí el hecho de usted, hasta que no apareció esto de la colectiva y no hablaba completamente. claro. Siento beneficiada, en eso la pandemia benefició. Sí, por favor, claro. Estos medios nuevos, no, es decir, no nuevos, pero sí nuevos para nosotras que estamos utilizando. Claro, que eso es lo peor, que nos pecó que nos estábamos afiatadas, tuvimos que aprender de golpe. Pero viene muy bien porque nos acercan, nos acercan a latitudes y a culturas que a veces ni soñamos, ¿no? Así que yo, yo valoro mucho eso, esta nueva forma de comunicarnos que tenemos, si bien provoca la distancia también, ¿no? porque, pero por lo menos lo tenemos, si no, ¿cómo estaríamos? Bueno, mitigamos algo, por lo menos, qué sé yo, ¿qué hiciste en un año? Bueno, en un año conocí que estaba este movimiento, leí estas obras, leí estamos a gente de Tierra del Fuego, qué sé yo, supiste cómo están pasando los otros este momento. Claro, claro. Porque si no, las actividades, la mayoría de las actividades quedaron paradas, ¿viste? No se pueden, casi, las progresiones, ¿viste? como digo yo, me ganó el alma, eso es cuando no, sí, sí, bueno, este, Gladys, nosotras, salvo que quieras agregar algo más, nosotras te queremos agradecer mucho tu presencia en nuestro ciclo, lamento que no esté acá para cerrar, Kat, Katarina, del ciclo, pero bueno, ya, ya lo podrá haber grabado, bueno, te agradecemos una vez más y también la fuerza que tenés para seguir adelante con toda tu garra, haciendo muchas cosas y aparte, bueno, desmitificando al patriarcado. Exactamente. Mostrando que somos capaces de hacer cosas. Claro, 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 estamos a la par. No sin ellos, con ellos, pero haciendo lo nuestro, ¿no? Claro, claro que sí, no, por supuesto. No, obviamente, a la par, como se dice. Claro, claro. Bueno, te queremos agradecer y esperamos que nos cuentes cuando ya salgan los textos, que nos invites para poder ver el festival y todo lo demás. Bueno, gracias compañeras, muchas gracias Gladys y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Seguiremos en contacto, seguro. Sí, por favor, te pedimos eso. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau,